¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos hasta Guadalajara? Ayer le dieron el último adiós a Alejandra Rivas en Tlajomulco. Mi compañero Ernesto Gómez nos tiene todos los detalles. Ernesto, adelante, por favor. ¿Qué tal, Paco? Un gusto, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, le hemos dado seguimiento puntual a este caso que ha conmovido a todo México, el caso de Alejandra Rivas Gómez y María José, esta bebecita de tan solo un año, que fueron asesinadas por Mariano C., quien ya fue detenido por la Fiscalía de Colima. Ellas originarias de Jalisco, del poblado de Tlajomulco de Zúñiga, fue despedida Alejandra, ya que el cuerpo de María José aún no ha sido entregada. Estuvimos desde el funeral, seguimiento y también en la misa. El pueblo de Tlajomulco ha cobijado a la familia de Alejandra y María José. Han estado muy cercanas, han estado con ellas. Y pues ayer en la despedida, en el momento más triste, en el panteón Peña Amarilla, ahí en Tlajomulco de Zúñiga, fue los gritos de justicia, de dolor por parte del pueblo que acompañaban a la familia, que pedían justicia para las dos luego de este brutal feminicidio, Paco. Es lastimoso, es triste y además la Fiscalía detalla que hoy habrá, de la Fiscalía de Colima, hoy habrá rueda de prensa para dar más detalles del caso. Es parte de la información que está aconteciendo en Jalisco, Colima y todo el seguimiento. Ernesto, es muy importante recordarle a la audiencia que este, al parecer, fue una especie de trampa que le pusieron a esta señora con su hija de apenas un año y que podría haber sido el padre de la niña quien las mató a las dos para ocultar este asunto, ya que él está casado. Un asunto, por decirlo menos, macabro, un asunto verdaderamente triste, un asunto salvaje, por decirlo menos. Es correcto, Paco. Estuvimos acompañando a la familia, muy cercanos a ellos. Detallan que ella va a Colima a visitar al señor Mariano C, porque quería conocer a la pequeña de tan solo un año, y al final ya tenía planeado este brutal crimen. Mata a Alejandra, mata a la pequeñita María José. Y, pues, parte de la historia de lo que ya ha acontecido. Maldito infeliz. Gracias, Ernesto. Te agradezco mucho. Cuídate mucho, Paco. Igualmente. Buenos días.